El ser humano, tratando de explicar fenómenos de la naturaleza, como la temperatura de un cuerpo, las características de un objeto, o la simulación de eventos físicos y químicos, por mencionar algunos, ha diseñado expresiones matemáticas que han servido como base para modelar dichos fenómenos a través de la simplificación de cálculos, que deben realizarse frecuentemente a los que denominamos fórmulas. Una fórmula es una expresión matemática que contiene operaciones entre varias cantidades que describen un cálculo específico para resolver un problema. Esta es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. En una fórmula matemática encontramos símbolos, letras y números que representan cantidades numéricas y operaciones que lleven al resultado buscado. Las letras se llaman variables y los números constantes. Revelemos los valores R y H de este cilindro. El radio es igual a 0.5 metros y la altura es igual a 2 metros. Si lo sustituimos en la fórmula tenemos, si le damos a pi, el valor de 3.1416.5 por 0.5 son 0.25 y metros al cuadrado son metros cuadrados por 2 metros. Resolvemos y nuestro volumen es 1.57 metros cúbicos. Veamos otro ejemplo. Un laboratorio de Estados Unidos envía un lote de vacunas a México. Si la temperatura óptima de conservación de la vacuna es de 25 grados Fahrenheit y la cámara de refrigeración que hay en México tiene su escala en grados Celsius, ¿a qué temperatura se deberá ajustar esta cámara de refrigeración? Para conservar esta cámara de refrigeración? Para conservar las vacunas. Si conocemos la fórmula para convertir grados Fahrenheit a Celsius, bastará sustituir la temperatura dada en grados Fahrenheit. 25 menos 32 es igual a menos 7. Eso sobre 1.8 son menos 3.88 grados Celsius, que es aproximadamente menos 4 grados Celsius. En el video anterior vimos la jerarquía de las operaciones. Como te habrás dado cuenta, las reglas de prioridad y asociatividad nos facilitan evaluar expresiones algebraicas o fórmulas. Finalmente, veamos un ejemplo donde tenemos todos los datos de una fórmula y la incógnita está en medio. Un alumno tuvo las siguientes calificaciones en 4 exámenes de matemáticas. En el primero sacó 8, en el segundo no sabemos cuánto sacó, en el tercero sacó 9 y en el último sacó 10. Si su promedio fue de 9.25, ¿cuál fue su calificación en el segundo examen? El promedio es igual a la suma de las calificaciones de cada examen dividido entre el número de exámenes. Sustituimos los datos que tenemos. Sumamos las calificaciones conocidas. 8 más 9 son 17 y 17 más 10 son 27. Eliminamos este 4 multiplicando ambos miembros de la igualdad por 4. Para saber cuánto vale x, tenemos que quitar ese 27. Lo hacemos restando 27 a ambos miembros de la igualdad. Menos 27 más 37 son 10. Y 27 menos 27 son 0. Nos queda únicamente x. x es igual a 10. El alumno sacó 10 en su segundo examen. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el siguiente video, donde iniciaremos la unidad 2 y veremos los números reales. Vamos a ver. ¡Vamos! Gracias.